Bueno, esa es la próxima pregunta, pero ¿no me vas a decir que no te quedas también por un pedacito de tu corazón invertido en la liga? Totalmente, agradecido, con mucho cariño. Lo que hemos vivido acá ha sido maravilloso, eso tuve una reunión antes de venir acá con Esteban y se lo manifesté. Van a ser tres años que se han conseguido cosas inolvidables, que va a ser muy difícil olvidarlas. Y no, yo me voy como... Pero ¿para qué las vas a querer olvidar? No las vas a olvidar, ni nadie te va a olvidar a ti. Sí, nunca las voy a olvidar, las tengo grabadas en el corazón, en la mente, en videos. Las vivo cuando estoy así triste, sin jugar, las veo y me acuerdo de esos momentos. Pongo las canciones de la liga, entonces me acuerdo de momentos maravillosos. Eso nunca se va a olvidar. Todo lo que he vivido en el fútbol también nunca lo voy a olvidar. A olvidar, perdón. Sea bueno, sea malo, siempre hay algo circunstancial. Pero lo que uno ha vivido en este deporte que ha intentado siempre dejar unas huellas, entonces va a ser muy difícil. Yo les agradezco mucho a ustedes, a los hinchas de Liga, a los hinchas de Barcelona, a los hinchas del fútbol, al país entero, porque me he sentido respaldado por todo el Ecuador. Y eso ha sido maravilloso, es algo inolvidable y un lindo recuerdo. Qué chévere, mi querido Beppe Pancho. Yo creo que inclusive una manera de mostrarte el reconocimiento que te tiene el Ecuador entero a ti, no la Liga o el Barcelona, sino el Ecuador entero. Es ver cómo sales ahora en los comerciales que te toman en cuenta para esto, para este otro. O sea, la importancia que tú tienes como una figura, porque es esta cuestión de que, como tú hablas, es una responsabilidad. Y, por ejemplo, en el caso de Maradona, que fue el jugador, pero que tuvo una vida medio de aperro, que no es un ejemplo como persona. El jugador tiene que ser un ejemplo en todo, en su forma de vivir y en la cancha, porque ahí se convierte en un ejemplo. En el caso de Maradona, sí, le recordamos como uno de los grandes jugadores que existía en la historia, pero no podríamos decir que es el ejemplo a seguir. Pero en el caso como que ha sido contigo, que ahora vemos, por ejemplo, por Hardcore, algunas otras propagandas a jugadores ya viejitos. Después me verás. Ya con pastores y sin dientes y me fue Pancho haciendo una propaganda. Pero es una manera de que el pueblo tiene para reconocer el valor que tú tienes. Y yo creo que de los jugadores ecuatorianos, pocos habrá que nos dejan, pocos cracks habrá que nos dejan más sabor. La mayoría de los pocos cracks que hemos tenido en Ecuador nos han dejado un sabor extraordinario. Y ten la certeza de que tú eres uno de los grandes que nos has dejado algo realmente maravilloso. Unas cosas de emoción que no se van a poder olvidar jamás. Y eso quiero que tú sepas. Porque es algo que te retires o no, o ya has tomado la decisión, eso es algo que es importante que lo lleves dentro de ti para toda la vida. Yo he sentido. Yo he ido a todas partes del país y me da gusto que me saluden, que me tengan un autógrafo, una foto, un abrazo. Ese cariño de todo el pueblo ecuatoriano, ya parezco político, pero... Pero lo he sentido y yo le agradezco. ¡Ay, Pepe Pancho es presidente! No, el sumo de todos. Pero qué chévere. Pero lindo. Es lo maravilloso que da este deporte, la posibilidad que me da, o que me ha dado, de disfrutarlo tantos años, casi 20 años, y de tener reconocimiento de la gente, como tú mencionas. Le agradezco mucho al país entero. Y ojalá sigamos viviendo o consigamos tener momentos más lindos, porque el país se lo merece. Sí, no es cierto. No sabes, la alegría que me da que hayas venido, espero que tú hayas disfrutado este momento como lo hemos disfrutado aquí nosotros, y los oyentes, y las personas que te oirán en el YouTube, que te oirán en los podcast, pero realmente para mí era importantísimo que vengas tú, porque eres un referente tan importante. Estés activo en el fútbol o no, y antes de que te retires, más todavía. Estaremos contigo hasta que te vayas, y te recordaremos siempre, Beppe Pancho, con todo el agradecimiento, y la emoción que nos diste por todo lo que pasó en esa Copa Libertadores. Me agradezco mucho. Espero venir antes de decir adiós al fútbol, a despedirme de toda la gente, de los oyentes, y agradecerles personalmente por todo el cariño y la presión. Qué chévere, mi querido Beppe Pancho.